Hola, buenas noches. Hoy en Encuentros CV vamos a hablar de textura, de brillo, de color, de intensidad, cualidades todas ellas que están presentes en una imagen, pero en este caso no una imagen visual, sino sonora. Vamos a hablar también de la capacidad transformadora e incluso curadora de la voz unida a la música. La persona que nos acompaña esta noche estudió medicina, pero nunca ejerció de médico. Tal vez sin él saberlo se entregó a esa vocación sanadora a través del prodigio de su voz portentosa. Los viejos decían que la música refleja el sonido del movimiento de las estrellas. Él con su voz no solo imita el universo, sino que también es capaz de cambiarlo. Hoy estamos con Carlos Álvarez. El porte aristocrático, la poderosa presencia escénica, el canto profundo y mórbido. En este hombre habitan otros muchos, llamados Don Giovanni, Iago, Matbe, Trigoletto, Escamillo. Y así hasta trenzar una fantástica colección de personajes con registro de barítono dramático, con los que Carlos Álvarez lleva 30 años triunfando en el gran slam de la lírica, sin ningún atisbo de divismo. Hombre franco y sencillo, comprometido con las causas sociales del mundo, el cantante Carlos Álvarez quizá diera su mejor actuación cuando una disfasia en las cuerdas vocales lo retiró un tiempo de los escenarios con riesgo de no volver jamás. Paradojas de la vida de un cantante. Fue en su silencio cuando descubrimos que este malagueño, discreto vecino de Sevilla, es quizás, de entre todos los citados, su mejor personaje. Carlos Álvarez, buenas noches. Qué buenas noches. Hace solo unos días que ha vuelto de Estados Unidos, donde ha interpretado una de las óperas en la que está especializado Don Giovanni. ¿Cómo le ha ido? Es decir que repetir es algo que me da mucha satisfacción. Repetir Don Giovanni después de más de 20 años de incorporar al personaje me permite introducirme más en los repliegues que tiene ese personaje y no ha estado mal el resultado. La verdad es que la crítica allí en Tampa ha sido elogiosa y sobre todo me quedo fundamentalmente con la alegría de ver cómo mis compañeros, con los que me encontraba por primera vez, se sentían cómodos trabajando conmigo. Vamos a hablar de Don Giovanni y de muchos otros personajes a lo largo de esta noche y también vamos a tener muy presente la música. Esta noche nos acompañan dos compañeros de esta casa. Jesús Vigorra, director del programa El Público de Canal Sur Radio. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Juan María Rodríguez, redactor de Al Sur, el programa cultural de Canal Sur Televisión. Muy buenas noches. Si queréis ya hacerle alguna pregunta a Carlos. Bueno, podríamos empezar por el tema vocal, yo creo. Que efectivamente, bueno, viniendo para acá me contabas que estás cantando maravillosamente y que la voz se encuentra a pleno rendimiento. Yo recuerdo que cuando tuviste el primer conato de problema, abriste una carpeta que se llamaba una temporada fallida. Temporada fallida, todavía la tengo. Me encanta, me llanto el nombre. Era muy deportivo aquello, una forma muy deportiva de tomártela. Bueno, la temporada fallida se ha convertido en todo lo contrario. Sí. Yo creo que porque también hemos puesto de nuestra parte. Y si hablo en primera persona en plural no es porque utilice el mayestático, que no tengo la necesidad, sino porque cuando tomamos las decisiones las tomamos en conjunto, ¿no? Con tus médicos. Con la gente, con los médicos también han influido mucho. Médicos siempre andaluces, por cierto, malagueños, porque tú no has ido a tratarte ninguna parte, ¿eh? Ginés Martínez Arquero y Rosa Bermúdez, que son matrimonio, que trabajan en la pública. Yo me he operado en Carlos Salla y, bueno, ahora Hospital Regional de Málaga. Y la verdad es que no tenía dudas de que tenía que ser así, ¿no? Fundamentalmente porque en caso de que tuviera que hacer recuperación, ¿dónde tendría que ir? ¿A Centro Europa? ¿A rehabilitarme y todo eso? No. Lo tenía muy cerquita, lo tenía en casa y así lo hicimos. Y, bueno, tener la posibilidad de recuperarme de tres intervenciones quirúrgicas, de poder hacer un trabajo coordinado que me permitiera evolucionar desde tener que empezar de nuevo hasta volver a hacer el repertorio que normalmente hago, pues ha sido, la verdad es que ha sido un trabajo muy chulo, ¿eh? Y a mí me ha gustado mucho el tener que afrontar esa situación que además coincidió con el núcleo fundamental de la crisis, ¿no? En la que nos encontramos. Y entonces yo también lo he vivido en primera persona. La precariedad en mi trabajo me obligó a tener los pies mucho más en el suelo, porque tenía todas las responsabilidades, pero ningún ingreso económico. Entonces, la verdad es que ha servido para crecer, para que personalmente sepa cuál es la valía de mi trabajo. En aquella época, cuando tú más que nadie, pero todos sentíamos los que te habíamos visto crecer y tu recorrido y ascender y Carlos Álvarez canta aquí, Carlos canta allí, cuando hablamos yo recuerdo, bueno, y todos los que hablábamos contigo, que tú nos diste, lo decía el vídeo introductorio, una dice que tal vez su mejor personaje sea él, tú hiciste una apuesta por la vida, hablabas de la vida, hablabas de la vida, decía, bueno, pues si no voy a poder cantar más, pues haré otras cosas. ¿Dónde has encontrado más gozo o más felicidad? ¿En el teatro? ¿En lo que es tu profesión? ¿En el amor o en la vida? Yo soy alguien que intenta disfrutar mucho de lo que hace en cada momento. Entonces, cuando hay que trabajar, intento crear un ambiente de trabajo que sea el más propicio, porque de esa manera se desarrolla mejor nuestra labor. Cuando estoy en la vida privada, pues intento ser una persona normal y me gusta mucho mi familia, me gustan los amigos. Tengo hobbies que me permiten tener también un momento de desarrollo personal y solitario. Entonces, bueno, yo creo que esa posibilidad de poder vivir muchas vidas que me da mi profesión, me permite ser un hombre tranquilo cuando estoy en mi vida personal. Y entonces, cuando la inquietud y la certidumbre en el bando profesional me permitió desarrollar más, si cabe, el ámbito personal, pues me dio una seguridad que lo que hacía era reforzar mi idea de que la vida no es solo el trabajo. Hubo una frase de mi hijo, Carlos, al principio, era el año 2009, y me dijo, papá, desde que no estás trabajando, te das cuenta de que en este año nos hemos visto más que en toda mi vida. Y en 2009, Carlos tenía ya 11 años. Claro, cuando un hijo te dice eso, es una reflexión magnífica para decir, oye, el trabajo es importante, pero... En cualquier caso, la historia de amor que tiene con la música, empezó hace muchos años, ¿fue la música la que le buscó por su voz o su voz le llevó a encontrar la música? Yo creo que mi voz me llevó a encontrar la música, porque Miguel Ángel Garrido Sánchez, que fue el director de la escolanía que se formó en el colegio en el que yo estudié, allí en Málaga, en el colegio Gibraljaire, pues él hizo una selección, mediante audición, hizo una selección de niños para formar parte de la escolanía del cole. Y yo fui uno de ellos. Entonces, desde los siete años, yo fui creciendo con la música a mi lado, sin darme cuenta de que no se iba a convertir solo en mi mayor afición, sino que iba a ser mi compañera de viaje profesional también, ¿no? Pero si no hubiera existido esa primera selección, posiblemente yo hoy sería médico, sería un ginecólogo a lo mejor. Bueno, estaríamos aquí. Eso tiene que ver, Carlos, eso sucede en la España de los 70, ¿no? Sí. Y es un suceso un poco inusual, en el sentido de que no se montaban escolanías en los colegios, así como así, ¿no? No, no, no. Claro, yo creo que habría que... Y luego tú derivas en el coro de Málaga, allí sobresales instantáneamente y ¡zas! Para arriba. Pero, bueno, sí, más o menos. Simplificando. Simplificando. Pero bueno, a lo que llevo es... Hay que reivindicar, ¿no? El trabajo de estas escolarías y de estos coros, ¿no? Sin duda. Hay que apoyarlos, ¿no? Y hay que... El trabajo musical ofrece un aspecto no solo profesional, sino en la búsqueda de la calidad de forma piramidal, ¿no? Entonces, cuanto más amplia sea la base, más posibilidad va a haber de que haya gente que pueda llegar a la cúspide de esa pirámide. Y yo soy un ejemplo de que eso es así. Sin duda. El proyecto de fomentar la música de base es algo fundamental. Hay en Málaga una fundación que se llama Fundación Musical de Málaga, que son, digamos, la transformación de lo que en algún momento fue el proyecto de Fundación Carlos Álvarez, allí en Málaga, que hoy se dedica exclusivamente a fomentar la música de base y hacen un trabajo magnífico. Entonces, bienvenido sea esa posibilidad. ¿Qué quiere decir que un talento... Porque algo similar pasó con Ismael Jordi, que también cantaba en el coro de Jerez y alguien lo oyó, creo que Krauss, y le dijo tú tienes que estudiar. Suele pasar eso. Hay que estar en el momento y en el sitio de coro. Pero un talento se puede escapar, una voz, porque tiene que existir. Para cantar ópera tiene que haber esa dotación. Luego ya viene la técnica. Pero se puede... Yo he aparecido porque se dio la posibilidad de que el coro de ópera de Málaga existiera. Y yo pertenecía al coro de ópera. Y estaba en el momento adecuado cuando vino gente de fuera, Leacé, Luis Iturri, del Teatro Arriaga de Bilbao, el propio Emilio Saski, que era director del Teatro de la Zarzuela. Entonces, vinieron a Málaga a hacer sus producciones y yo tuve la oportunidad de audicionar para ellos y que me eligieran para convertirme en un cantante profesional. A partir de ahí ya depende de ti. Yo digo siempre que la primera oportunidad está muy bien, la segunda ya depende de ti. Antes de seguir avanzando en su desarrollo profesional, vamos a hablar de Málaga, que ya la ha citado varias veces, y de su infancia. ¿Qué recuerdos tiene de esa época de su vida? Yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que me lo paso muy bien siempre. Pero me lo he pasado muy bien de pequeño porque, primero, me gustaba estudiar, cosa que me reportaba un enorme beneficio. Me sentía cómodo siendo un niño que jugaba en la calle, he crecido con normalidad, y como además tenía una actividad que me permitía hacer un desarrollo emocional también añadido, como es el canto en la escolanía, pues entonces creo que era un niño muy completo. Estamos escuchando a Maite Martín por la marchica del puerto, una de sus canciones favoritas dentro de la banda sonora de la música de Carlos Álvarez. ¿Qué le evoca a esta canción? Es que esto tiene que ver también con Manuel Alcántara. Este es un disco de Maite Martín que se llama Alcantara Manuel. Sí, Manuel Alcántara. Alcántara Manuel. Y entonces, la unión de poesía y música es fundamentalmente la base de mi trabajo. Mi trabajo está compuesto de emociones que tienen que estar expresadas a través de la voz. Y claro, cuando se dan situaciones como esta, de Maite musicando una poesía de Manuel Alcántara, que me parece de una altura poética enorme, aún siendo un periodista de todos los días, columnista, columnista. No, no, pero fue poeta. Pero además, Manolo fue cronista de boxeo, o sea que ha hecho muchas cosas. Y otro gozador como tú. Claro, tener la posibilidad de poder disfrutar además con la música en momentos en los que me puedo alejar del trabajo y de las preocupaciones que pueda llevar. Y tener también como referencia un poquito lo que dice la poesía, la mar chica del puerto. Y tener ese referente también que me permite no desvincularme del todo con mi ciudad. ¿Te gustaría tener material musical que cantar? Es decir, los compositores no están en eso ahora, ¿no? Sí, 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 de hecho, bueno, fíjate, hay un grupo andaluz que se llama La Canalla. Ah, muy bien, La Canalla del Muerto. Son maravillosos. Chipi, con Javier Galeana, que es el pianista, el compositor. Fantástico. Y estoy en contacto con Javier porque a ver si podemos hacer alguna colaboración. Pero bueno, a tus años de rockero. No de rockero, no, porque puede hacer cosas que son maravillosas. No sería la primera vez, no sería la primera vez. Bueno, a mis años de rockero, no sé si... Pero hace dos años hicimos una grabación con artistas que son de Málaga, o que tienen un vínculo especial con Málaga, que tuvo un fin solidario para apoyar a una asociación que trabaja con enfermos terminales. Y entonces hicimos un disco en el que se hacían duetos. Yo era el eje principal y cantaba desde copla hasta rock pasando por canción española y tango. Carlos Álvarez y amigos, ese disco. Hablaremos luego, más adelante, si os parece. En estos cerca de 30 años de carrera profesional, pues ha tenido que evolucionar mucho. Los inicios estaban en esa escalonía de Málaga, a la que ha hecho mención, pero también debió pasar por un conservatorio. Nosotros hemos visitado uno de aquí de Sevilla, el Conservatorio Manuel Castillo, y los alumnos se han puesto contentísimos al saber que les íbamos a entrevistar. Y nos han dejado unas cuantas preguntas. Vamos a escuchar algunas. Muy bien. ¡Gracias! 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 Carlos, ¿qué te hizo decidir ser cantante profesional? La verdad es que esa decisión no la tomé yo. La tomaron por mí. Porque yo quería ser médico, sobre todas las cosas. Yo estaba en la universidad, llegué hasta cuarto curso. Y en ese momento es cuando se me abrieron las puertas para poder empezar a trabajar profesionalmente. Yo recuerdo, mi primera salida fue a Bilbao, al Teatro Arriaga. Mi primera salida fuera de Málaga, profesionalmente. Y yo le preguntaba a uno de mis compañeros, oye, ¿tú crees que yo me podré dedicar a esto profesionalmente? Y me decía, si no puedes tú, ninguno de los que estamos aquí va a poder. Pero me lo decía un profesional que llevaba ya una dilatada carrera. Entonces, la verdad es que cuando confirmas que el trabajo que estás haciendo está bien, cuando te encuentras cómodo haciendo lo que te gusta, pues de una manera bastante natural fui asumiendo que ya era un cantante profesional. Pero nunca me lo propuse como meta original. Fue de manera gradual lo que me permitió poder vivir de esto profesionalmente. ¿La confianza en uno mismo fue lo que más le tardó en llegar? Sin duda uno tiene que estar preparado para cuando llegue el momento oportuno aferrarte a esa oportunidad y demostrar tu valía. Pero si no, yo fui al conservatorio porque quería mejorar mi capacidad vocal, no porque quería convertirme en un cantante profesional. ¿Y tú no crees que en ese momento lo que resultó también decisivo es una cosa fabulosa en ti desde mi punto de vista? Porque tú cantas divinamente. Sí, sí, hombre. Otro piropo no importa. Otro piropo no importa. A ver, pero tienes un ingrediente que es crucial. La ópera es teatro cantado. Sí. Es teatro musical. Y claro, tú has tenido desde siempre, y lo has tenido porque sí, un trot-dome natural, porque no fuiste por escuelas de arte dramático. No, no, no estuve en la escuela de arte dramático. Claro, tú has tenido una presencia escénica formidable, o sea, poderosísima. Jesús es una cosa tremenda. Este hombre en escena desde siempre. Una vez te pregunté de dónde te venía eso y tú decías, lo hago por la cara. Lo hago por la cara. A ver, sin ese ingrediente escénico, ¿tu carrera habría funcionado exactamente igual o no? No, no. Sin duda, el estatus de cantante de ópera te permite tener una perspectiva sobre tu trabajo que, por ejemplo, este chico que ha aparecido antes, estoy seguro de que tendría la posibilidad de trabajar con un grupo barroco. Claro. Y entonces, claro, la trascendencia que tiene el trabajo no es lo mismo. Aunque sea muy importante y de una calidad técnica magnífica, el estar trabajando con un grupo barroco en un sitio pequeñito, que, por ejemplo, venir del Festival de Salzburgo de Pascua, trabajando con Tileman, habiendo hecho el hotel allí, pues, haber abierto la temporada del Teatro de la Escala, ahora. Pero esa parte teatral, ¿de dónde te viene a ti? Pues, la verdad es que yo soy una persona observadora. Y entonces veo que la gente, fundamentalmente, no me gusta el gesto exagerado, este. Yo siempre digo que somos buenos actores de cine mudo, posiblemente. Está bien. Quitando la voz, podríamos ser magníficos actores de gestualidad. Pero, claro, cuando ya aparece el gesto más pequeño, la intención, yo intento ser muy preciso con lo que estoy diciendo. Por eso no hago repertorio alemán, porque no sé hablar alemán. Y entonces, el poder ser refinado con el texto te permite tener una interpretación que se puede convertir en naturalista. Y eso, posiblemente, es lo que trasciende al público. Qué penarias, un Wolfram divino. Sí, eso. Y cuando lee un texto que a la radio me encanta que venga, porque entonces le pongo algún texto, y los matices que da, bueno, perfectamente, podría ser un actor de... Pero fíjate, también me ha gustado utilizar el idioma bien. Siempre. Yo he intentado que mi acento sea un acento neutro. O sea, la gente no acertaba a decir... ¿De dónde eras? De dónde era. Por ejemplo, cuando debuté en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid, haciéndola del Manojo de Rosas, que era un castizo madrileño, mi compañero de producción, que hacía el mismo papel que yo, es de Santander, Manuel Lanza, y a él le decían, oye, tú eres de Santander, pero a mí no sabían más... De vez en cuando se escapaba algún malagueñismo, pero nada. Sobre la preparación de los personajes vamos a hablar también ahora, porque hay otra pregunta de una alumna sobre ese tema. Ajá. Carlos, ¿qué te resulta más difícil a la hora de preparar un personaje? Ponerte de acuerdo con el director. Ponerte de acuerdo con el director. Hoy en día ya sí, porque la idea preconcebida que podíamos tener de un personaje que se mantiene durante el tiempo y que todo el mundo conoce sus características, hoy en día con las lecturas personalizadas de la dirección de escena, pues cada vez es más difícil. Pero quizá lo más difícil a la hora de abordar un personaje es seguir intentando ser honesto con la partitura. Yo tengo una cierta flexibilidad, antes en la presentación se decía que me he convertido en un barítono dramático y espero no ser un drama de barítono que podría ser también otra situación. Pero el texto y la música se tiene que adecuar muy bien a tu capacidad vocal porque si no te estás equivocando. Y entonces la elección del repertorio es la mejor honestidad que podemos tener con nuestro trabajo. La que se ajusta con cada uno. Efectivamente, porque la amplitud del repertorio es tanta que posiblemente si nos dejáramos llevar por nuestras ganas de interpretar algún papel determinado pues podríamos cometer un error garrafal. Y yo he tenido la oportunidad de poder gradualmente ir creciendo con el repertorio conforme yo me iba haciendo más mayor. Hoy afortunadamente casi todos los papeles son de mi edad. Cuando yo empecé a hacer el papel de papá Germón en la traviata todos los tenores eran mucho mayores que yo. Sin duda y yo tenía que hacer de su papá o de papá de una soprano que me llevaba 10-15 años. Hoy afortunadamente ya se van conciliando y hablamos de conciliación laboral y familiar cosa que no es nada fácil. Porque ahora ya usted es padre y ya también tiene una experiencia en su vida personal que sin duda le habrá ayudado también en su trabajo en su desarrollo de esos personajes. Sin duda cuando yo me negué la mayor que fue decirle que no a Muti en el año 93 para hacer Rigoletto por primera vez en la escala yo pensaba que me estaba cerrando todas las puertas a partir de ahí pero afortunadamente no fue así. Pero mi razonamiento para decidir el por qué no lo hacía tenía que ver también con mi experiencia personal. Tú ten en cuenta que al final estamos dando cuerpo y voz a un personaje que es una entelequia. que es un texto y cuando incorpora nuestra nuestra forma física y nuestra voz le estamos dando una corporalidad que si no sería imposible y para eso también tenemos que añadir nuestra experiencia vital. Y en aquel momento una de las razones por las que yo decía que no era porque hasta ese momento no tenía la experiencia de la paternidad. ahora la tengo y por ejemplo haciendo la Juana de Arco en La Escala este diciembre pasado me tocó hacer el papel de Giacomo que es el padre de Juana de Arco que es un paquete un paquete un padre que es capaz de entregar a su hija al enemigo porque piensa que es lo acertado porque religiosamente es lo justo él dice que que su hija es una impía que es blasfema que solo por desear su hija la felicidad que era lo que quería una relación incluso platónica con el con el príncipe francés ¿no? bueno pues tuve que llamar a mi hija que tiene más que va a cumplir 16 años en el mes de julio para decirle que yo la amaba incondicionalmente y que jamás le haría eso o sea que de alguna manera también eso revierte al final de nuestra vida ¿pero el personaje que más veces has interpretado cuál ha sido? ¿qué más has cantado? pues mira posiblemente Don Giovanni sea uno de ellos ¿qué puede ser? ¿cuánto? pues unas 250 funciones madre mía o sea que ahí llevaría la repetición hay repetición de partitura y hay repetición de música eso está escrito tiene que ser así sí efectivamente ¿cómo escarbas? porque ahí lo que tienes que provocar son sentimientos claro pero la interacción con mis compañeros es siempre distinta y la visión del personaje va cambiando y la visión del personaje cambia claro ahora yo ya me voy pareciendo más a un señor maduro lascivo haciendo el Don Giovanni que cuando empecé que era un jovencito buscón un sedutón entonces la seducción de todas maneras no desaparece mucho porque ya el personaje lleva un gran componente de seducción y la música también acompaña en ese sentido pero si tengo la oportunidad lo que voy a hacer es una evolución de los personajes que vaya acompañando mi maduración también bueno ese es el personaje que más ha interpretado pero igual no es el que más le gusta vamos a prestar atención a la siguiente pregunta Carlos ¿cuál es tu área favorita? ¿cuál es mi área favorita? pues la verdad es que no es fácil de de responder pero quizá donde donde uno se da más cuenta de lo que significa la esencia del ser humano de la paternidad de lo que significa también mi profesión es Cortigiani Vilratza Danata que es la el área fundamental de Rigoletto ¿no? esa esa área realmente demuestra que un padre es capaz de hacer cualquier cosa por su hija que cuando somos profesionales del medio del entertainment estamos siempre expuestos a la opinión de los demás que que la figura del bufón puede ser denostada pero es capaz de decir las verdades del barquero y yo me siento muy identificado con esa situación entonces como también es un papel que me negué a hacer hasta que no estuviera preparado del todo es algo que disfruto muchísimo Con la ópera viaja en el tiempo pasa de unos siglos atrás al tiempo presente y ¿cambia mucho la vida de cómo era entonces de lo que dicen las partituras de aquella época a lo que es hoy en día? La actitud del ser humano no ha cambiado en absoluto y por eso la ópera está de plena actualidad porque seguimos comportándonos exactamente igual ahora si somos conscientes de que hay algunas cosas que se dicen en la ópera que socialmente y políticamente son incorrectas sin duda Otelo es una ópera que está basada en el maltrato a la mujer hoy en día sería imposible hacer y solo como crítica social nos permitiríamos poder hacer ese tipo de repertorio ¿no? Entonces pero es que cambian hasta los gestos porque dependiendo de cómo estés vestido si llevas un zapato con tacón del siglo XVII por ejemplo para poder hacer Don Giovanni pues tu movimiento no es igual que si llevas unas botas militares que eran las que utilizaba haciendo el Guillermo Tell de de Boloña hace dos años ¿no? porque era una producción que estaba basada en en una visión de Guillermo Tell extrapolada en el tiempo ¿no? cambia sin duda pero no cambian los sentimientos seguimos haciendo diciendo viendo y sintiendo lo mismo que hace miles de años ahí está Chespier y ahí está todo más de 400 años ahora que hablabas de esa traslación de como has hecho personajes que los han traído por criterio de la dirección escénica ¿quién manda en la ópera? en los toros está clarísimo que el que manda elige ganadería elige compañeros elige precio elige tele eso está clarísimo en la ópera hemos visto cosas rarísimas en directores de escena que se imponen pero ¿quién manda? ¿el director musical? ¿los músicos? ¿el que tiene un nombre? ¿un cantante? ¿o el director de escena? yo creo que no debería mandar nadie y que se debería llegar a una situación de consenso ¿quién tiene la última palabra? posiblemente hoy en día con la connivencia del director musical el director de escena o sea el director de escena manda más que el cantante o los cantantes sí, sí, sí y que los músicos sí, bueno que los músicos sin duda vamos y tú has llegado a una producción has visto los decorados te has hablado con el director de escena y has dicho ¿cómo canto yo esto ahora? te lo cuento venga te podría enseñar fotos no te lo sí, hay fotos yo solo una vez en mi vida he hecho algo sabiendo que lo iba a hacer solo por la pasta festival de verano de la ópera de Munich Rigoletto una producción en la que Rigoletto es un astronauta y entonces te pongo en antecedente si Rigoletto es un astronauta y Rigoletto es el anormal entre comillas como son los otros pues los otros son todos los personajes excepto Gilda su hija que es la princesa Leia de la de la guerra de las galaxias todo el resto son monos simios y era Rigoletto en el país de los simios todos vestidos Chile simio y todo chimpancés orangutanes gorilas una caracterización magnífica todos vestidos de buitón madre mía y entonces yo iba con una escafandra de astronauta durante toda la función que calor y como se reía la gente en un drama luego hay lecturas que no son válidas no funcionan claro yo he visto esa foto de astronauta que te la enseñe que te la enseñe un día la foto de astronauta bueno está bien por la pasta ya está claro por la pasta la única vez que lo he hecho pues ya lo sabía siempre que hemos hablado siempre se detecta mucho en ti esa condición también de trabajador es decir yo soy un obrero sin duda un obrero altamente cualificado pero un obrero es decir yo vengo aquí y salvo que tengas una es decir una discrepancia radical y huyas de montaje algunos cantantes lo han hecho tú no lo has hecho nunca no lo he hecho nunca pero tú eres un obrero tú te sometes sí bueno no me someto yo intento llegar a la situación de consenso o sea no permito hacer en el escenario algo que yo no esté dispuesto a hacer fundamentalmente porque cuando eres tú el que pone cuerpo pues entonces es tu nombre no y sobre todo son tus capacidades físicas y mentales las que se convierten en el límite para la actuación pero salvada esa obviedad del consenso esto es un trabajo y como tal trabajo hay que aceptar que hay unas normas determinadas y que es mucho mejor crear una buena atmósfera de trabajo y que cada uno asuma la responsabilidad que le toca que no llegar y que la discrepancia sea el punto fundamental a mí eso no me gusta los cantantes de ópera ¿sois los más fieles perseveradores de la partitura? sí los que seguís más fielmente la historia y voy a hacer voy a recordar una historia que tenemos tú y yo Juan Mari ¿te acuerdas en una entrevista que estábamos hablando del carácter conservador de la ópera conservador porque conservamos un patrimonio que es así desde hace muchos años y que preservamos de alguna manera porque es una obra de arte que debe ser mantenida ¿cuál fue el titular y hablábamos también del público el titular fue el público de óperas de derechas porque tú lo dirías pero eso matízalo ahora el público de la ópera eso fue lo que le puso Juan Mari el público de la ópera no tiene no tiene ideología el público de la ópera afortunadamente es un público aficionado que cada vez sabe más que lo que tenemos que hacer es atraerlo con la mejor de nuestras capacidades y fundamentalmente si el público tiene la oportunidad de acercarse a los ensayos de ver nuestro trabajo se engancha mucho más entonces yo creo que los teatros tienen que ser casas abiertas para la gente para que esté ahí pero ¿crees que se está haciendo aquí en España o en Andalucía? en Andalucía no se está haciendo es un género oculto es un género considerado oculto por lo menos bueno pero no hace falta hay mucha gente que me dice Carlos yo es que no sé y le digo no hace falta que sepas te ha emocionado te ha llegado tú has tú has sentido algo si lo has sentido eso ya ha funcionado bueno pero vamos a ver Carlos histórico o sea primero una cuestión una cuestión industrial una entrada de patio en una ópera en Sevilla altamente subvencionada en Madrid es el doble de caro son unos 130 euros una cosa así bueno precios más baratos no te puedo decir ahora mismo pero ya vale una pasta quiero decir ver ópera en vivo la ópera es un espectáculo de alto coste entonces empezando por ahí luego además hay una herencia de burguesía ilustrada de género perteneciente a la burguesía ilustrada que es lo que ha sido siempre esto no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente una persona que no ha escuchado ópera en su vida pueda disfrutarla desde el minuto uno pero es verdad que es un espectáculo asociado a lo que se han considerado élites sociales es elites culturales sí pero bueno afortunadamente eso no era eso no era la izquierda más radical Carlos pero todos se han ido añadiendo a esa posibilidad de de encontrar una entrada de viajar por por querer ver un espectáculo operístico y sobre todo también se ha dado la oportunidad de que habiendo esos teatros esas estructuras que funcionan se permite la evolución de una profesión como la mía también entonces viendo todos los puntos de vista yo creo que vamos ¿qué habría que hacer para que la ópera sea popularmente seguida como puede ser la música pop o puede ser el flamenco? pues quizá que haya una radiofórmula de la ópera quizá claro pero es que eso nunca podrá claro eso no podrá ser es como la poesía pero sí facilitar yo creo que sí facilitar lo que no hay aquí el otro día contaba el otro día contaba Jacobo Cortines que en la no sé si lo leíste que en la Expo le preguntaron oye ¿dónde están las entradas de pie? y dijo aquí no hay aquí nunca habrá afición contestó esto lo decía Jacobo Cortines pero bueno pero aquí yo no veo que en los ensayos generales por ejemplo vayan gente no sé se abren se abren pero no tienen que comprar la entrada son invitaciones de todas formas qué problema hay en aceptar que es un género que tampoco va a ser que no va a figurar en los 40 principales no pasa absolutamente nada es como la poesía en literatura no todo el mundo lee a Manuel Alcántara bueno así es ciertamente pero sí que en todo caso la educación sí puede hacer que la gente tenga conocimiento de ello y la gente solo ama aquello que conoce aquello que no conoce posiblemente no bueno pues hemos demostrado hemos comprobado visitando el conservatorio que hay mucha afición por la música clásica y por el canto vamos a escuchar otra pregunta hola Carlos ¿cómo cuida su voz? la higiene vocal con V que no bucal la higiene vocal es algo normal no hay que cometer excesos no hay que acabo de llegar de Tampa a Estados Unidos la verdad es que ha sido una lucha el aire acondicionado ha sido llegar la primavera y el aire acondicionado a toda mecha y entonces claro lo primero que que sucede en una voz es que empieza a secarse toda la mucosa ha sido una lucha constante para evitar tener la enfermedad por algo que era paralelo a mi actividad profesional ajeno claro entonces la forma de de cuidado es algo normal yo no yo no hago nada que no haga nadie con dos dedos de frente y que piense a ver si no quiero hacerme daño no debo elevar mucho el tono de voz no debo ir a sitios que sean ruidosos no debo estar en sitios donde la contaminación sea alta la alimentación es importante porque el reflujo gastroesofágico se ha convertido en una en una lesión de cantantes por la presión abdominal que ejercemos a la hora de cantar y entonces claro pues aquellas cosas que aumentaran el jugo gástrico pues ya hay que eliminarlas esta es la parte fisiológica pero te quiero preguntar una cosa que me interesa mucho porque los cantantes sois los únicos músicos que lleváis el instrumento dentro dentro esto es una cosa fabulosa y muy inquietante en el sentido de que como cuidas también tu temperamento porque tú te levantas cabreado efectivamente y el instrumento va dentro sobre todo la voz tú haces relajaciones haces yoga desconectas el móvil tres horas antes de la función no pero intento ser una persona calmada yo soy una persona calmada normalmente entonces lo que me altera debe tener que ver fundamentalmente con lo que estoy haciendo en ese momento y soy capaz de hacer una especie de elipsis alrededor y quitarme toda la carga emocional emocional claro e incluso en situaciones personalmente duras he tenido la obligación de seguir trabajando y lo he hecho así que en ese sentido concentración y atención plena sí claro pero fundamentalmente porque esa esa es la manera de afrontar este trabajo cantar no solamente el hecho fisiológico de abrir la boca y que tu aparato fonador funcione sino que hay que estar constantemente pensando en qué es lo que uno tiene que hacer la actitud que uno tiene también lo que nos enseñaban la actitud del hablante la actitud del intérprete claro porque hay mucha gente que no es capaz de mantener un discurso que sea prolongado en el tiempo que tenga una cierta entidad que tenga una lógica posiblemente porque no no tiene actitud no tiene la necesidad de tener un pensamiento determinado bueno pues eso es importante y eso te permite estar preparado para hacer un montón de cosas la curiosidad de seguir creciendo tú has incorporado cinco roles nuevos en los últimos tiempos por cierto uno de ellos escarpia el malo malísimo el más malo de la historia de la ópera en Tosca y te lo pasarás pipa haciéndolo la verdad es que me lo paso muy bien en Córdoba me lo paso muy bien haciendo un balote como decía Gila lo mejor de la guerra es que te hinchas a matar y nadie te dice nada y el escenario es un momento de catarsis maravillosa y yo la verdad es que aconsejaría que la gente hiciera teatro no que no que haga el teatro que últimamente estamos habituados a ver en el mundo político en el mundo de la sociedad no que haga teatro como elemento de de madurez personal de eliminación de de algún complejo de de la posibilidad de poder disfrutar del intercambio de de palabra con con otra persona de poder ser astronauta claro sin duda hemos escuchado tímidamente la tila de Verdi es una ópera que le traerá recuerdos de esa etapa de la que ya hemos hablado al principio esa etapa dura de la enfermedad en la que también aprendió mucho ¿no? sí además tengo una imagen que es es un poco triste pero era muy muy aclaratoria de cómo era la situación en el en el camerino del maestro Muti en el Metropolitan justo después de decir que ya en el ensayo general de Atila no podía seguir cantando porque había vuelto a aparecer la lesión pues estábamos allí el maestro Muti y su mujer Cristina Peter Gelb el director general del Metropolitan el maestro Gergiev otro director de orquesta con el que tengo buena relación mi mujer Valle y yo y estamos allí todos llorando porque y me decía Muti lo que tienes que hacer ahora es ir a casa intentar curarte y volver que te estaremos esperando y así ha sido afortunadamente hay más música de la banda sonora de Carlos Álvarez teniendo un cantante en el programa es imposible no poner música vamos a escuchar también hemos estado hablando de ese disco que hizo con muchos amigos malagueños sí Javier Ojeda Javier Ojeda de la canción visible Carlos Álvarez y Amigo se llamaba ese proyecto bueno se llama ese proyecto y esta canción ¿qué le trae? este esto es una una adaptación del Surrender de Elvis Presley y entonces Surrender es la adaptación de una napolitana que se llama Torna su Riento y entonces pensé que podía ser una buena forma de unir mi profesión donde las napolitanas forman también parte del repertorio y una música que me encanta porque también puedo cantar esto y hacerlo con Javier fue una gozada porque es un hombre de una energía una capacidad de amar el trabajo y cada cosa que hace y nos lo pasamos muy bien tanto en la grabación del disco como en el concierto que se hizo en el Martín Carpena con Objetivo Solidario también para recaudar fondos en el 2014 en enero de 2014 y tiene a la vista otro proyecto similar de colaborar con no yo soy el presidente honorario de una asociación en Málaga que se llama Hogar Abierto y que tiene que ver con el acogimiento de niños en circunstancias de desamparo y posiblemente sea algo paradójico porque siendo el presidente de honor no podría ser uno de los padres acogedores por la vida que llevo porque siempre estoy fuera y para el acogimiento familiar se necesitan familias que estén muy bien estructuradas que tengan una base de normalidad amplia y entonces bueno pero mi manera de implicarme es directa con esa asociación queremos volver al conservatorio un momentito porque nos quedan todavía algunas preguntas y vamos a escuchar la siguiente Hola Carlos mi pregunta sería ¿qué nos aconsejas a los que estamos comenzando en el mundo de la lírica? Guau esta posiblemente sea la pregunta más difícil porque dar un consejo desde un punto de vista de alguien que ha tenido una carrera que empezó con grandísimas oportunidades hoy en día las circunstancias no son en absoluto las mismas con lo que ellos lo van a tener bastante más difícil en ese sentido pero sabiendo que eso es así que las oportunidades son menos hoy la preparación es fundamental uno normalmente tiene una o ninguna oportunidad de demostrar su valía con lo que desperdiciar esa única oportunidad que tendríamos sería un error entonces estar preparados pero hay algo que a mí me pesa y es reconocer que existe una enorme distancia entre lo que se estudia y la forma en la que se prepara un alumno en el conservatorio y la realidad profesional y eso tiene que ver mucho con la endogamia que no solamente sea de los conservatorios sino también en la enseñanza en general sucede en la universidad sucede en otros oficios y claro sucede que cuando el profesional el profesional por diploma piensa que está preparado para afrontar la realidad de su trabajo resulta que no es así y es porque en el tiempo de su preparación no le han enseñado cuál es la verdad y casos al revés Carlos y esto me interesa pero tú además te has comprometido mucho en la defensa de la música en rango universitario etcétera esta parte educativa es interesante por ejemplo el caso contrario es un caso también frecuente Mariola Cantarero en Málaga Mariola Cantarero se ha convertido se convirtió hace años ya en una cantante Donizetti el cantista increíble a nivel internacional pues tenía el siguiente problema tenía que cantar en el liceo de Barcelona pero como estaba estudiando tenía un examen en el conservatorio de Granada pedía que le pusieran otra fecha para examen y se lo negaban y se lo negaban de hecho no sé cómo acabó esta historia pero Mariola yo creo que sigue sin tener el título de canto yo no lo tengo tú no lo tienes yo no lo tengo ¿ves? los conservatorios tampoco han sabido adaptarse a las carreras reales reales de cantantes como vosotros que habéis irrumpido rápidamente y ha sido así ¿no? sí pero posiblemente el peligro mayor es si tú te pasas 15 años de tu vida preparándote para un determinado trabajo y resulta que cuando vas a llegar a producirlo no tienes la oportunidad de que eso se produzca en el escenario la otra posibilidad profesional es la enseñanza entonces nos vamos a encontrar a gente que sigue haciendo los mismos clichés de enseñanza que se siguen repitiendo porque no han tenido acceso a la parte artística muchas veces es excluyente sobre todo en los planes de estudio el que alguien tenga la posibilidad de seguir teniendo una carrera profesional y que sea profesor porque se convierten en incompatibles y entiendo que eso no debería ser así entonces bueno eso es un peligro real una preguntita breve antes de que lleguemos al final si te vamos a ver por aquí tienes en Andalucía en tu agenda te vamos a ver o no no como diría algún catalán me sabe mal me sabe mal me sabe mal muy mal pero no no porque además la gente no entiende el placer que significa salir de tu casa e ir andando al trabajo en mi caso eso sucede pero no es en mi casa no es ni en Sevilla ni en Málaga si pero Córdoba también hace cosas Jerez Granada no te vamos a ver no tengo ningún ningún compromiso con ninguna de las ciudades andaluzas y al hilo de esto Carlos vivimos una situación todo el engranaje sinfónico lírico andaluz está atravesando momentos muy duros muchos problemas en el Villamarta de Jerez problemas en el Maestranza de Sevilla en la orquesta ¿cómo contemplas esto y qué futuro atisbas? lo contemplo con tristeza porque que haya habido una regresión hasta este punto pero yo también entiendo que está en nuestra mano el hacer que las cosas cambien y cuando hablo de nuestra mano hablo no solo de los profesionales sino de la sociedad en general a petición de la sociedad posiblemente tendremos aquello que nos merezcamos Carlos por este programa ha pasado también Antonio Maillo el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y te ha dejado una pregunta ah que bien hola Carlos estoy encantado de que me hayan dado la oportunidad de hacerte una pregunta sobre algo que me apasiona que es la música clásica y también algo específicamente de lo que soy un aprendiz que es la ópera y es tener la oportunidad de preguntarte cuál sería la ópera con la que tú te quedas con la que te produce más empatía o con la que te conmueve más porque será la ópera que escuche en cuanto en cuanto atienda tu respuesta muchas gracias no es fácil porque es como preguntarle a un padre con qué hijo te quedas pero de las que he interpretado hay hay una que me ha permitido ser bueno 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 de verdad que es el don Carlos de Verdi que además está basada en nuestra historia negra pero pero que me ha permitido hacer un personaje que tiene el ideal de la de la libertad de la honestidad del amor de la amistad como algo fundamental en su vida y que es capaz de morir por su compañero que era el príncipe don Carlos la música como vehículo de sentimientos de emociones y también como transformadora de la vida y de la sociedad Carlos Álvarez barítono malagueño muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche muchas gracias Jesús Juan María muchas gracias también por habernos acompañado espero que nos encontremos más a menudo con otros titulares gracias a todos por haber estado con nosotros les esperamos la semana que viene en encuentros tv buenas noches no 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 Gracias por ver el video.